Con un colorido desfile del Correo San Miguel inició este domingo sus fiestas patronales, las celebraciones son en honor a la Virgen de la Paz. Un total de 40 carrozas, 10 bandas de paz, batucada, personajes mitológicos y las gigantonas de Jocoro fueron los atractivos más vistos durante el desfile. Al evento asistió el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira. Las fiestas de este departamento se celebran del 28 de octubre al 24 de noviembre y se realizan 45 carnavalitos y diversas actividades religiosas. Las fiestas culminarán el sábado 24 de noviembre con el tradicional Carnaval de San Miguel.